Bueno, muchas gracias Paco, muchas gracias a toda la organización por haberme invitado. He de reconocer que este congreso me ha dejado una sensación agridulce. Dulce en el aspecto en el que después de muchos años he visto que la mecha está prendida. Hemos visto presentaciones acá de diferentes instituciones peruanas, del Seguro Social, del Instituto Materno Perinatal, otras instituciones públicas, la última presentación del ingeniero Montes, que dicen que esto ya no tiene vuelta atrás. Los que llevamos, yo llegué aquí en el año 97, hice con el Ministerio de Salud el primer estudio de necesidades de comunicación y acceso a información del personal de salud rural, entrevistando 41 establecimientos rurales de 5 provincias distintas para sacar una radiografía de lo que en aquel momento, cuando empezaba prácticamente internet en el mundo, estar accesible para la gente. Y de ahí empezamos a trabajar con una visión un poco demostrativa. El otro día veíamos en otra ponencia la evolución del número de proyectos de telemedicina que había habido en el Perú y los primeros, ahí hablaba del año 2002, pero ya en el año 99 nosotros empezamos a instalar una red de telecomunicaciones en la selva peruana que interconectaba 41 establecimientos de salud en la provincia de Alto Amazonas, una zona realmente alejada, ahora van a ver. La sensación dulce es esta, ¿no? Esto ya no tiene vuelta atrás y va a marchar por sí solo. La sensación amarga es que es una crónica de una despedida. La Fundación EAS lleva impulsando todo eso mucho tiempo en el Perú y por lo que vemos toca ir cambiando hacia otros países donde esa mecha todavía no ha aprendido y nos toca un poquito ayudar a ello, ¿no? El Perú queda en buenas manos con nuestros socios, con la Universidad Católica, etc. y con todos los trabajos que ustedes están presentando. Quiero que entiendan el porqué de este preámbulo y la razón es esta, porque la misión de la Fundación EAS dice comprobar si un uso adecuado de las TIC puede mejorar el sistema público de asistencia de salud en zonas rurales de países en desarrollo y tenemos remarcada la palabra comprobar. Somos una fundación muy vinculada a la investigación, pero a la investigación práctica, ¿vale? A través de proyectos pilotos, pilotos demostrativos. Nuestro objetivo es que nos copien. Nuestro éxito se valora si la gente acaba haciendo alguna de las cosas que nosotros planteábamos al principio, ¿no? Lo hacemos siempre en colaboración con diferentes instituciones. Nuestro socio histórico aquí ha sido la Universidad Católica del Perú. Trabajamos con la Universidad Cayetano Heredia también. En Colombia trabajamos con la Universidad del Cauca. En Guatemala, van a ver, trabajamos con Tula Salud. En Ecuador, con la Universidad de Técnica Particular de Loja. Siempre buscamos socios y difundiendo el resultado de nuestras investigaciones. Intentamos publicar lo que sacamos, intentamos hacerlo con toda la rigurosidad posible para que otra gente copie nuestros aciertos y no vuelva a meter la pata en el montón de sitios donde nosotros lo hemos metido. Y entonces, la charla de hoy quería ser un repaso de los aciertos y los fracasos, ¿no? De que hemos tenido en estos años en el Perú. Es muy importante que nos quede claro dónde trabajamos nosotros. Esta es una fotografía que lo refleja bastante bien, ¿no? Es el primer proyecto en el que trabajamos y seguimos en zonas muy parecidas, que era la provincia de Alto Amazonas. Tiene localidades, pues como decía el ingeniero Montes, de alrededor de 100, 150 habitantes. Con extensiones tremendas, la densidad promedio en esas zonas son 0.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Por aquí se decía, estábamos a 5 horas del primer centro con alta resolución. Bueno, aquí nuestros cálculos eran que para ir desde un puesto de salud donde no había médico, ni siquiera había enfermera de profesión, sino que había un técnico de salud, para ir hasta su centro de salud de referencia, no hasta un centro de alta resolución, hasta un centro de salud donde estaba el primer médico, el promedio en tiempo eran 11 horas navegando de ida y 11 horas navegando de vuelta. Entonces, esa era la realidad en la que nosotros trabajamos. Nuestra obsesión desde el principio fue poner en comunicación a ese técnico de salud que con su baja formación tiene que atender todo lo que entra por la puerta, lo mismo da un machetazo con un caso de malaria, ponerlo en comunicación con su médico de referencia. O sea, tiene que poder consultar sus dudas, tiene que poder enviar los informes epidemiológicos, tiene que poder coordinar actividades, porque es que si tiene que viajar 11 horas para coordinar una campaña de vacunación, realmente pudiéndolo hacer a través de un correo electrónico ya me diréis, ¿no? Como decían aquí, lo primero son las redes. Nosotros hemos trabajado en esos primeros años, les hablo del año 99, montábamos sistemas de comunicación de voz con radios VHF y datos a través de las mismas radios, ¿vale? O sea, que con eso permitíamos enviar y recibir correos electrónicos. La ventaja que tenía era que no tenía costes de comunicación. Como se dijo aquí, en esos años, y sigue siendo ahora parecido, la única solución que había no llegaba telefonía cableada, no llegaba celular y en aquella época ni la había, y la solución satelital era muy cara. Nosotros buscábamos soluciones que no tuvieran costes de operación, que aunque nos costara algo la infraestructura, al menos eso se pudiera mantener una vez instalado. Entonces, trabajamos con sistemas VHF donde íbamos a velocidades de 17 kilobits por segundo. También es cierto que era cuando en las casas se entraba por modem a 56 kilobits por segundo. Era un tercio de lo que entrábamos en las ciudades. No estaba mal, ¿no? Más o menos en el año 2003 nos planteamos... En el año 2003 ya el Wi-Fi entraba en nuestros hogares y era más o menos común que la gente tuviera un router Wi-Fi en su casa. Y nosotros nos planteamos llevar Wi-Fi a las zonas rurales. Y sin embargo, veíamos que Wi-Fi estaba diseñado para interiores, estaba diseñado para un espacio como este, pero que si nos alejábamos más de 300 metros, aquello no funcionaba. Y empezamos a ver por qué no funcionaba. ¿Será cuestión de potencia? Bueno, pues metemos amplificadores, ¿no? Antenas más directivas. Pero hicimos unos estudios aquí en Perú y en Colombia y nos íbamos alejando cuando pasábamos de los 3 kilómetros a que la velocidad caía estrepitosamente. Y no era problema de potencia. Empezamos a estudiar bien el protocolo. Wi-Fi es un protocolo confirmado, o sea, yo envío un paquete y tengo que esperar a que tú me digas de que te ha llegado bien. Y hay un parámetro que era el tiempo que yo esperaba tu respuesta. Y lo que nos ocurría es que ese parámetro estaba configurado para distancias cortas. Entonces, cuando yo enviaba a 50 kilómetros mi paquete, el otro me decía que le había llegado bien. Pero cuando me llegaba su contestación, yo había dejado de esperarla ya. Entonces, retocando ese parámetro y otros pocos, no fue así de fácil, conseguimos un enlace en Colombia de 100 kilómetros punto a punto. Donde ya habíamos pasado de 17 kilobits por segundo a 2 megabits por segundo. Entonces, empezamos a plantearnos instalar ese tipo de tecnología que también era gratuita porque trabaja en banda libre en proyectos rurales de Perú, Colombia y Cuba en ese momento. La primera red la instalamos en Cuzco, que muchos de ustedes la conocen por ese congreso que hicimos allá. Y la segunda red la instalamos en el río Napo. Esta red ha salido varias veces acá. La doctora Chan de Loras habló de esta red. Es verdad que lo financió Loras. Lo que pasa es que Loras lo financió que llegara hasta aquí solo. Se instaló esta red, Wi-Fi necesita línea de vista directa, con lo cual, si estamos en la selva, que es una alfombra de árboles de 35 metros, necesitamos salir por encima de los árboles. Tenemos que tener torres de hasta 90 metros, hemos instalado allá. Entre 45 y 90 metros. Claro, si la red se quedaba hasta aquí, no llegaba al hospital regional ni a la dirección regional de salud. Una cosa que sí me hubiera gustado decirle a la doctora Chan es que, ¿cómo pueden pensar ellos que financiando una red e instalando la tecnología eso va a funcionar por sí solo? Los proyectos de telemedicina necesitan un acompañamiento de largo aliento. Quien no esté dispuesto a acompañar un proyecto de telemedicina al menos 5 años y probablemente hasta 10, que no se meta en esto. Entonces, lo que hicimos nosotros es seguir trabajando en esta red. Instalamos los 5 saltos últimos hasta llegar al hospital regional y a la dirección regional. Esta red tiene ahora 500 kilómetros de largo, interconecta desde Iquitos hasta Cabo Pantoja, 18 establecimientos de salud, de los cuales solo en 3 hay médicos. Mazán, Santa Clotilde y Cabo Pantoja. En el resto hay técnicos de salud. Bueno, esta red, que además ha sido repotenciada recientemente con tecnología Wi-Fi mucho más avanzada, nos permite ahora tener una velocidad extremo a extremo, o sea, en estos 500 kilómetros, de más de 10 megabits por segundo. Con lo cual, esta red tiene telefonía IP, ellos pueden hablar por teléfono sin ningún coste, tiene multivideoconferencia, pueden dar formaciones a todos a la vez, y tiene sistemas más avanzados de telemedicina, como vamos a ver en la siguiente transparencia. Es cierto que esta red tenía un cuello de botella en Iquitos. Podíamos llegar hasta el hospital regional, pero cuando queríamos interconectar con, por ejemplo, el Instituto Materno-Perinatal, no podíamos salir de Iquitos. Iquitos es una ciudad de 500.000 habitantes, de donde la salida era satelital hasta este proyecto que ha llegado con banda ancha inalámbrica. Entonces, tuvimos este cuello de botella durante mucho tiempo y ahora, por fin, se está arreglando. Bueno, redes como esta las hemos instalado también en el río Napo, con nuestros socios, con la Universidad Católica, en el río Napo, en el río Putumayo. Han instalado ellos también en el río Paranapura. Se han instalado redes como esta, es decir, nos han copiado y ojalá nos sigan copiando más, en el río Guayaga. Y, como teníamos suficiente ancho de banda, nos planteamos atacar las principales causas de morbimortalidad en esa zona. La causa número uno de morbimortalidad infantil son las infecciones respiratorias agudas y uno de los motivos es que esos técnicos de salud no saben distinguir los sonidos cardiorrespiratorios. Entonces, estuvimos trabajando bastante tiempo en el desarrollo de un estetoscopio inalámbrico Bluetooth que unido a un software de videoconferencia permitía al médico remoto no solo escuchar los sonidos cardiorrespiratorios, sino estar viendo dónde el técnico colocaba el estetoscopio. ¿Vale? Y dices, bueno, pues esto está muy bien. Pues probablemente os hable de uno de nuestros fracasos. Nosotros tuvimos este estetoscopio con muy buena calidad tres años antes de que Littman, que es la marca de referencia en estetoscopios, tuviera el Littman 3200 con el software scope, para permitir hacer videoconferencia. Pero no fuimos capaces de comercializarlo. Realmente, la labor a veces de una universidad, yo soy profesor de universidad y dirijo una fundación, es abrir un poco la brecha, pero no somos industria, no somos factoría, y no fuimos capaces de convencer a la industria de la fabricación de este dispositivo. Lo probamos, lo probamos en esta zona del Napo, funcionó bien, pero también es verdad que cuando decidimos replicarlo y ya instalarlo en los 16 establecimientos de salud, ya había salido el Littman 3200 y lo compramos, porque nosotros somos tecnoagnósticos, utilizamos la mejor tecnología posible en cada momento, incluso que vaya en contra de nosotros mismos, ¿no? Nos encantaba la nuestra, pero al final Littman tiene todas las aprobaciones de la FDC, del marcado CE, etcétera, con lo cual hemos trabajado con sus estetoscopios y ha ido realmente bien. Hemos instalado también sistemas de telemicroscopía, nos encontramos en varios establecimientos de salud que había microscopio, pero el microscopio se utilizaba únicamente para diagnosticar malaria, lo cual está bien, pero estaba bastante infrautilizado. Entonces, nos planteamos desarrollar un sistema de telemicroscopía donde colocábamos una cámara de microscopía en uno de los binoculares y eso iba unido a una computadora. Lo que pasa es que la computadora no es una tremenda computadora, es este bichito que hay acá, ¿vale? Es un computer on chip que cuesta 60 dólares, ¿vale? Y permite enviar en tiempo real la imagen de microscopía del puesto al centro de salud o del centro de salud al hospital regional. Este desarrollo lo hemos hecho el ensayo clínico en España, lo hemos separado en dos fases, el ensayo clínico. La primera parte fue la creación de unos manuales para la preparación de muestras en 10 patologías frecuentes en la zona, muchas de ellas relacionadas con parasitología, malaria, tuberculosis y papanicolau. Creamos una especie de recetas para que técnicos de salud con poca formación pudieran preparar esas muestras. El ensayo clínico lo hicimos con alumnos de mi universidad que no sabían nada de medicina. Le dimos esas recetas, prepararon las muestras y las muestras acabaron teniendo calidad suficiente para ser diagnosticadas. Y después lo que hicimos fue un ensayo en el que se diagnosticaba a través del sistema a la vez que las mismas placas acababan mirándolas por microscopio los microbiólogos y la sensibilidad y especificidad fue prácticamente la misma. Luego se han instalado seis de estos sistemas en la selva recientemente y estamos viendo cuál es el impacto que está teniendo. Y también montamos un sistema voy a ir un poquito adelante un sistema de teleecografía que permitía a esos médicos remotos que estaban en Santa Clotilde etcétera que no eran expertos en ecografía ser guiados para realizar principalmente ecografía hostelería. Vuelvo para atrás para contar dos locuras más nuestro papel es hacer locuras para ver si salen bien o no salen bien. Una es esta estamos obsesionados ahora nos ganamos un proyecto de investigación de la Unión Europea cofinanciado por FITEL se llama TOCAN 3G que lo que intenta es encontrar tecnología y un modelo de negocio que permita llegar con servicios 3G a poblaciones menores de 150 habitantes donde ahora mismo no es rentable para las operadoras llegar. No es rentable porque instalar una macrocelda en esas zonas está sobredimensionado los costes son altísimos y sobre todo lo que le llaman el backhaul es decir llegar hasta la red el core del operador pues si es satélite pues los costes son tremendos y entonces no merece la pena llevarlo para un pueblo de 150 habitantes donde va a haber 15 teléfonos etc. Nos planteáramos hacerlo a través de una tecnología que se llama FENTOCELDAS las FENTOCELDAS para que me entiendan son una especie de enrutadores que se colocaban se hicieron de nuevo también para zonas urbanas y para interiores imagínense un rascacielos que tiene 7 o 8 plantas metidas en el sótanos debajo del suelo y donde también hay oficinas entonces ahí no llega la cobertura 3G entonces se ponían estas FENTOCELDAS repetían la señal celular permitían que los celulares se engancharan allí y la conexión con el operador la hacían a través de ADSL ¿vale? Entonces nosotros lo que nos hemos planteado es coger esas FENTOCELDAS que estaban hechas para interiores ponerlas en la punta de nuestras torres que ya las tenemos en la selva para dar esa cobertura hasta 15 llamadas simultáneas 15 o 16 llamadas simultáneas y ese backhaul hacerlo a través de nuevo a través de wifi de larga distancia de hecho como es un proyecto de investigación estamos haciendo una red que le llamamos una red troncal heterogénea estamos probando tecnología wifi de larga distancia mezclada con algún tramo de WIMAX y mezclada con algún tramo satelital para ver realmente al final cuál de ellas resulta mejor este es un proyecto que está ya bastante avanzado que esperamos que las instalaciones las tengamos dentro de ya tres o cuatro meses ¿de acuerdo? Hablando de locuras tenemos otra locura tienen que darse cuenta de que son proyectos de investigación nadie está diciendo que esto tenga que entrar en rutina clínica mañana ¿no? nosotros probamos muchas cosas unas funcionan y otras no funcionan pero estamos obsesionados ahora mismo en quitar el microscopio del medio ¿vale? es decir es verdad que en algunos puestos de salud nos encontrábamos microscopio y entonces hemos desarrollado ese sistema para sacarle más partido pero los puestos de salud que ahora mismo no tienen microscopio difícilmente lo van a tener estamos probando sistemas de lentes que unidos ya a las resoluciones que aportan los nuevos teléfonos inteligentes nos permiten obtener imágenes de calidad como para ser diagnosticadas a distancia ¿vale? estamos ahora mismo probando diferentes diferentes lentes viendo la manera de capturar diferentes campos de manera automática sabemos que para diagnosticar malaria hacen falta 100 o 200 campos ver como el teléfono no es capaz de obtener esos esos campos y la locura llega a extremos cuando nos planteamos ¿cómo podríamos diagnosticar eso con costes muy baratos? o prácticamente sin costes nos lo estamos planteando utilizando juegos en red un investigador de la Universidad Politécnica de Madrid planteó este esquema pueden buscarlo en internet se llama Malaria Spot es un juego es el desarrollo de una app para teléfonos que debería ser lo suficientemente atractiva para que un montón de jugadores en el mundo estén jugando a la vez lo mismo que están jugando al Minecraft mis hijos tantos días metidos en Minecraft y hay otros por ahí que yo no me sé y han demostrado aquí he metido bueno clicas para empezar y tú tienes y tú tienes que ir encontrando los parásitos de malaria ¿vale? tienen diferentes niveles ¿vale? en el juego tú aquí ves te han dicho bueno estás aprendiendo bien yo te digo que en esta placa ¿vale? que te vas moviendo con ella te vas moviendo por ahí tienes 8 parásitos y tienes 35 segundos para encontrarlos yo aquí cuando hice el pantallazo para armar esto busqué 2 ¿vale? y fallé en este queriendo ¿vale? bueno pues lo que han demostrado es que si yo mando la misma imagen a 10 jugadores suficientemente entrenados que ha pasado el nivel 1 el nivel 2 el nivel 3 claro esto va cambiando en los siguientes niveles ya no me dicen cuántas hay tengo yo que saber cuántas hay tengo que decir ya no hay más ¿vale? usuarios sin capacitación ninguna suficientemente entrenados porque han pasado los niveles si tenemos 10 trabajando sobre la misma placa están logrando casi la misma sensibilidad y especificidad que un experto y eso nos dice que si nuestro juego es suficientemente atractivo podemos tener millones de usuarios podemos empezar a mandar imágenes a la red podemos tener los resultados en minutos ¿vale? esta es una locura más nadie dice que esto tenga que funcionar podrá tener problemas legales todos los del mundo ¿vale? lo mismo que las enfermeras hacen ecografías que no se puede que si se puede bueno nosotros como vais a ver en el siguiente proyecto que os voy a contar sí que sí que hacemos ecografías con enfermeras en todo esto que hemos hecho en el río Napo donde tenemos telecografía telemicroscopía etcétera donde la telefonía IP y la videoconferencia le sale humo ¿vale? hay una cosa que no hemos hecho que es la recopilación de todo lo que se ha consultado ¿vale? nosotros tenemos valoraciones técnicas de número de llamadas número de videoconferencias pero no sabemos lo que se ha dicho en esas llamadas y en esas videoconferencias ¿vale? entonces hemos hecho un convenio con con GMV para instalar su software de teleconsulta que nos va a permitir agendar esas interconsultas y rellenar una historia clínica por cada una de ellas con lo cual podemos hacer un procesado de información posterior ¿de acuerdo? os quiero hablar de otro proyecto yo trabajé mucho en Perú y hice un viaje a Guatemala a ver una fundación que allá se llama la fundación Tula Salud ellos estaban encantados de que yo fuera porque decían que habían copiado nuestro modelo y que ¡qué estupendo que viniera Andrés Martínez! bueno lo que nos dijeron es pero no hemos tenido que montar las redes porque en Guatemala hay una más o menos buena cobertura celular estupendo se han dedicado más a sacarle partido a telefonía celular y lo han trabajado muy bien ellos no habían logrado evaluar el impacto que ellos mismos habían tenido porque hacer evaluación siempre es complicado les hemos ayudado a hacerlo y hemos demostrado una reducción significativa de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil con sus trabajos solo de entregar un teléfono celular a los facilitadores comunitarios para que puedan consultar dudas enviar informes epidemiológicos etcétera pero cuando yo estuve allí les dije ¿hay alguna otra cosa en la que os podemos ayudar? me dijeron nuestro principal problema aquí es la altísima mortalidad materna que tenemos tenemos razones de mortalidad materna de 273 muertes por cada 100.000 nacidos vivos años que llegamos a 300 300 y pico yo les decía ¿alguno de nuestros sistemas os podría ayudar? la teleestetoscopía la teleecografía ya pero hay cobertura de 2G pero no de 3G con lo cual no podemos hacer en tiempo real nada y entonces empezamos con ellos a estudiar detenidamente el problema ¿no? el problema eran zonas indígenas donde los partos siguen siendo atendidos por parteras tradicionales y donde es difícil lograr una cobertura amplia de parto institucional por mucho que trabajemos eso va a ser una cuestión de años bien estas parteras atienden bien los partos atienden muy bien los partos tienen mucha experiencia pero hay que reconocer que el 10% de los partos se complican el 10% de los embarazos se complican y cuando una partera se le complica viene un bebé transverso pues ella se da cuenta ya cuando ha sacado la mano el bebé y entonces tenemos que transferir y son zonas muy complicadas esta es la manera en la que transfieren a los gestantes allá hasta llegar a un lugar donde ya puede entrar la ambulancia ¿vale? esto no es muy distinto a lo que ocurre acá ¿eh? ¿vale? es verdad que yo no había visto esta modalidad de transporte con la silla de plástico pero al final aquí ocurre lo mismo o hay que meter una avioneta y me cuesta 10.000 dólares meterla hasta allí etcétera entonces nosotros planteamos una solución tecnológica que era una mochila que lleva dentro una computadora portátil una sonda de ecografía que se conecta por USB a la computadora portátil con lo cual la alimenta la computadora portátil ¿vale? como la batería de la computadora portátil se acaba pues esto está alimentado por un panel solar plegable ¿vale? que lo tengo ahí es como un librito ¿vale? lo llevas en la mochila y veis que tiene dos baterías con una de ellas alimentar la portátil nos da como para 6 horas de ecografía ya está bien porque además mientras estoy con esas 6 horas la otra batería la estoy cargando con el panel solar fuera del establecimiento con lo cual me da una total autonomía energética ¿vale? también quisimos que nos diera una total autonomía de las redes de telecomunicación Andrés tú que eres el que monta las redes de telecomunicación ahora preparas un sistema que no necesita redes de telecomunicación bueno es que nos dimos cuenta que si realmente queríamos tener un impacto en la mortalidad materna a nivel de los países de Latinoamérica no podíamos esperar a montar las redes de telecomunicación ¿vale? entonces necesitamos que tuviera una autonomía entonces el software que tiene esto ¿vale? nos permite tener la información de la gestante la historia clínica de la gestante nos permite hacerle la nueva visita la nueva ecografía meter todos los datos etcétera y cuando llega a un lugar donde tiene internet eso se sincroniza automáticamente y sube a la nube ¿vale? a esta mochila además en este primer proyecto piloto luego hemos cambiado de tecnología le unimos un sistema de análisis de sangre utilizando sangre seca claro no teníamos cadena de frío no podíamos sacar sangre fresca y tardar tres semanas hasta llegar a un laboratorio entonces secábamos la sangre periférica de la gestante con seis gotas de sangre y esto ya aguantaba un mes lo que hiciera falta ¿vale? hasta que llegábamos a la zona urbana ahí reconstituíamos la sangre y la metíamos a la lectora de Elisa y nos permitía hacer análisis de VIH hepatitis B sífilis glucosa y hemoglobina ¿vale? y también le hacíamos análisis de orina para ver infección de orina y preclansia junto con la presión arterial entonces teníamos un kit bastante adaptado a la realidad rural y empezamos un proyecto piloto en Guatemala formamos a tres enfermeras ¿vale? eran enfermeras que ya estaban trabajando en la zona rural Guatemala tiene un programa se llama el programa de extensión de cobertura es decir donde no llegan los establecimientos de salud pues mandan brigadas que visitan un pueblito una vez al mes ¿vale? anteriormente al proyecto ellas atendían pues con sus manitas y consideraban que ese bebé venía transverso pues lo transferían pero las probabilidades de equivocarse incluso ginecólogos entrenados para saber si el bebé viene transverso es bastante alta ¿vale? entonces les formamos en ecografía muy básica solo era ¿dónde está la cabeza? si la cabeza está arriba tenemos un problema ese parto no se puede dar en zona rural esa mujer tiene que irse 10 días antes hacia el hospital para que allí por supuesto le repetirán la ecografía y verán si está transverso o no les enseñábamos dónde estaba la placenta si la placenta está arriba pues no hay problema la placenta nunca va a bajar o sea no hay ninguna obstrucción les enseñamos a buscar si había un bebé o más de uno si es un gemelar ese parto tampoco se debería de dar en zona rural buscaban latido fetal y líquido amniótico ¿vale? eso es el ABC de la ecografía hemos desarrollado todo materiales para esos cursos y somos capaces de formarles en eso con una semana de trabajo ¿vale? bueno estas tres brigadas han atendido durante el año pasado mil gestantes pero hemos también hecho un estudio con grupo de control ¿no? lo que sería un estudio cuasi experimental ¿vale? grupo de intervención mil gestantes atendidos por estas personas con la tecnología y tuvimos un grupo de control de mil gestantes atendidas por las mismas personas en la misma zona sin la tecnología ¿qué nos pasó? en el grupo de intervención con la tecnología no murió ninguna gestante en el grupo de control sin la tecnología murieron cinco gestantes cinco de mil una razón de mortalidad materna una razón de mortalidad materna de 500 hemos de reconocer que dos de las gestantes nosotros tampoco hubiéramos podido hacer nada por ellas ¿vale? aún así la razón es de 300 por cada mil uno de los casos fue un suicidio no hay tecnología que pueda hacer nada ¿no? pero tres sobre cero y después nos pasó una cosa muy curiosa que fue que en la mortalidad neonatal se nos murieron 18 en el grupo de intervención y 18 en el grupo de control dijimos ¿pero qué está pasando? ¿cómo hemos tenido impacto en la mortalidad materna y ningún impacto en la mortalidad neonatal? no podemos creerlo y entonces empezamos a rascar ahí en los datos nos pasó algo de libro o sea ¿qué pasaba? de las 18 que nosotros habíamos encontrado que habían muerto fuimos a los registros del Milsa del Ministerio de Salud guatemalteco y solo había cinco registrados pero entonces lo que dijimos ah bueno si este es un registro también está en el grupo de control no son 18 son 49 ¿vale? es decir habíamos reducido la mortalidad materna a cero y la mortalidad neonatal a un 35% ¿vale? aún así como venimos del mundo de la academia nos parece una muestra pequeña y hemos querido aumentar la muestra este proyecto se lo hemos presentado a un montón de financiadoras a la Agencia Española de Cooperación Internacional USAID FOMIN que es del grupo BID y nos ha permitido aumentar la muestra de mil gestantes a diez mil gestantes lo que nos salga aquí sí que va a ser definido definitivo ¿vale? entonces vamos a hemos probado la tecnología desde el punto de vista técnico y clínico en Guatemala pero los proyectos innovadores esto lo hemos presentado aquí nos lo ha probado todo el mundo 100% de éxito ¿vale? pero este proyecto dentro de dos años dejará de ser innovador y ya nadie nos va a financiar ¿vale? entonces nos hemos planteado cómo podemos hacer sostenible este proyecto ¿vale? y queremos hacerlo sostenible precisamente con un piloto de nuevo que estudie la sostenibilidad financiera precisamente aquí en el Perú ¿vale? hemos hecho todo un análisis de costes y nosotros podemos ofrecer los servicios de renting de la mochila o sea no venta de la mochila renting de la mochila para que siempre esté operativa no queremos venderla y que luego se malogre y le pase como al otro que se le había quedado el papel atascado no renting y nosotros nos encargamos de que siempre esté operativa formación de tus usuarios y control de calidad de las atenciones a un coste de alrededor de unos 30 dólares por gestante que les permitirían hacer tres ecografías dos análisis de orina y uno de sangre ¿vale? este modelo estamos planteando empezar a ofrecerlo en el Perú para estudiar esa sostenibilidad pero nosotros queremos además escalar esto queremos llegar a más países pero nosotros para esto hemos creado una empresa en el Perú se llama Enlace Salud pero nosotros no queremos crear otra empresa en Ecuador otra empresa en Colombia otra empresa en Bolivia no nos vemos lo mismo que antes no nos veíamos fabricando estetoscopios no es nuestro papel nuestro papel es demostrar que las cosas funcionan en Guatemala demostramos que funcionaba pero aquí queremos que demostrar que funciona financieramente también y hemos planteado la expansión a través de un modelo de franquicia es decir nosotros lo que queremos es que emprendedores en cada uno de los países viendo la experiencia de Perú se planteen arrancar este negocio ¿vale? y nosotros desde la central le vamos a hacer le vamos a dar cuatro servicios ¿vale? uno es vamos a hacerles de central de compras nunca van a poder conseguir la tecnología más barata que si nosotros los compramos en grandes cantidades le vamos a entregar todos los materiales de formación todos los vídeos que ya tenemos todos los manuales etcétera les vamos a entregar el software que permite todo el seguimiento de los casos historia clínica etcétera y les vamos a poner en contacto con financiadores internacionales que quieren apostar por proyectos de impacto social o sea el mundo del emprendimiento social está muy de moda ahora el mundo del inversionismo social está arrancando hay financiadores sociales como por ejemplo AcumenFound que me voy a reunir con ellos ahora en Bogotá en breve y que nos están llamando por teléfono constantemente diciendo en cuanto os veamos facturar os metemos dinero para que hagáis el escalado ¿vale? felizmente hemos encontrado incluso para el caso de Perú ya no un inversionista sino un business angel que ha entrado a la empresa incluso antes de que la empresa empiece a facturar o sea ha creído en nosotros desde el principio y y ha entrado con nosotros desde el punto de vista financiero entonces quiero que entendáis que la idea es encontrar esos emprendedores locales que con ese apoyo de la central que lo que hará para poder ser sostenible es pues tener un porcentaje sobre sus ventas hemos calculado que alrededor del 2,5 o el 3,3 más o menos por ciento de sus ventas con eso la central su modelo de negocio es sostenible y que sean esos emprendedores locales los que ofrezcan esa atención a sus gobiernos nacionales ¿vale? este tipo de cosas será lo que quería compartir con vosotros sí que me gustaría conocer un poco vuestra realimentación a través de alguna pregunta o a través de algún comentario que podáis hacernos estamos nuestra idea es tener dos franquicias funcionando en el año 2016 en dos países distintos y otras dos al año siguiente ¿de acuerdo? el ritmo luego en cada una de las franquicias de trabajo según el modelo de sostenibilidad que hemos planteado es que atiendan 15.000 gestantes el primer año 30.000 el segundo y 45.000 el tercero para dejar eso ya en régimen en régimen transitorio os puedo asegurar que en cada uno de nuestros países hay muchísimas más de 45.000 gestantes que no reciben ecografía en la zona rural y nada más que es muy tarde que no reciben Gracias por ver el video.